Ok, en esta ocasión les traigo lo que es, ustedes saben que yo soy, en cuanto a sonidos, soy fanático de Beats by Dr. Dew, entonces, estos son los que yo, mis dos niñas que yo uso cuando salgo, salgo mucho, by the way, los mixers y los solo HD, de Beats, pero, andando por ahí, me encontré con esta niña, porque siento que me hacía falta algo de Beats en la casa, bueno, esto también es portable, pero, básicamente, lo que usamos aquí en la casa, estos son los Beats Box Portable, de Beats by Dr. Dew, so, vamos arriba con lo que es el unboxing, una caja muy portable, ella es muy cool, como pueden ver, la vaina dura, entonces, vamos a empezar de una vez con el unboxing, antes de que se marque el video, Bueno, tenemos aquí, la primera que nos muestra, siempre Beats nos trae su, su Biblia, un regalo de manuales, como ustedes pueden ver, un logo, va pegárselo, están copiando de Apple, que traen como loguito, pues uno pegarlo y vaina, so, más manuales, manuales, ya ustedes saben, la Biblia, so, eso es lo que trae aquí adentro, Básicamente, siguiendo, todos los pésperes, los alambres que van, el USB, esto es para cargar el meneo, es todo lo que va a la pared, Entonces, esta es la otra fuente, la fuente parece como de laptop, aquí pueden ver, Beats Box, ok, seguimos, a ver, trae como una tela, una cosa, esta vaina adentro, La momia, Si, esta es como muerto, bueno, la caja, eso es lo que hay ya, si esperaban más, la marcaron, Vamos a abrir, a destapar la momia, Miren, miren que, miren que belleza, señores, Una vaina dura, de allá, de los, De los Nueva York, vi, Aquí pueden ver, Algo bien portable, esto yo lo puedo llevar a tapar la playa, y toda la vaina, Y funciona mediante Bluetooth, 4.0, tiene NFC también, la nueva tecnología, que están incorporando los celulares, y todos los meneos, Aquí tienen el puerto USB, para cargar, y conectarle disparate, Este no tiene el dock, porque funciona Bluetooth, Si tú vas a usar un aparato Bluetooth, ¿Para qué tú quieres, um, Un dock, diga, para engancharlo ahí, Eso es para pájaros, Entonces aquí ven, subir, bajar, encender, Déjame ver, señores, como yo, Obrego esto, ojalá, ella venga con carga, Vamos a ver, como funciona este meneo, Antes que se me acabe, La batería, El tiempo de video, Yo en esta ocasión, Usé un iPhone 4, Para hacer la conexión Bluetooth, Vamos a ver si lo encuentro, Yo no hice si esto te aprendí, yo realmente, Yo, si no, Si ustedes ven algo, Es porque realmente no, No lo puedo mostrar nada, Es porque no, No tiene carga el Big Box, El Big Box, So, So, So,